Sombra la tarde Una bandada de colores Alucinado mis ojitos por las flores Que humilde el monte regalaba sin cesar Y todo es un misterio aquí De leyendas sin fin De siglos de dolor fueron brotando Y en las entrañas de mi pueblo se han quedado así Como una gran misión de tiempo que vendrán A buscar su raíz en este monte Que me recibe, proteja y me da paz Mujer que anhela ver tus hijos hechos hombres Y así protejan de tus árboles y flores Que son la esencia de este mundo natural Esa guía mi corazón Hacia la libertad De ser tu latir Un sentimiento Tan campesino como urbano Que me siento hoy A buscar tu raíz De leyendas sin fin Donde mi corazón Sienta de nuevo El verde aroma De tu fragilidad Y así proteja Y así proteja CUCI проход De tu Y ски CUCI CUCI Y Y Gracias por ver el video.